Bienvenidos a una emisión más de Voces, Voces Adultos Mayores. Ustedes ya lo saben, todos los martes estamos platicando con expertos y con todas las personas que se encargan de cuidar a este sector tan importante de la sociedad, que por supuesto son los adultos mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y les doy la más cordial bienvenida a este programa. El día de hoy, el día de hoy vamos a estar platicando con Nadia Hernández Martínez. Ella es responsable de la Casa de Día San Agustín de Macochoa, Abrazar Asociación Civil. Antes de comenzar este programa, yo les doy el teléfono de la Oficina de Producción de Voces 2436200 y la extensión es la 158. Comenzamos. Como les comentaba al inicio de este programa, está con nosotros Nadia Hernández Martínez. Ella es responsable de la Casa de Día San Agustín de Macochoa, Abrazar Asociación Civil. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, gracias a ustedes. Vamos a estar platicando específicamente sobre este proyecto, qué es Macochoa Asociación Civil y sobre todo, pues bueno, esta misión que tienen en pro de los adultos mayores, que es un sector que muchas veces tú lo has de saber mejor que nosotros, pues es desplazado, ¿no? Y pues tanto que nos dieron en sus mejores años, cuando nosotros fuimos niños, adolescentes, a través de nuestro crecimiento y de repente llega un momento de la vida en el que, pum, están hechos a un lado, ¿no? Así es. ¿Tú por qué crees que es esto? Pues más que nada se da en los familiares por trabajo, por migración, que tienen que salir a otros lugares. Y bueno, es más, lo he visto más en esos temas, en ese sentido. Y bueno, nuestra asociación va directamente a eso, a los adultos mayores que están en soledad o están en aislamiento. ¿Cómo, no sé si nos podrías contar cómo fue que nace esta fundación Macochoa Abrazar Asociación Civil? Sí, claro. Nuestra fundadora es francesa y allá hay una asociación también dedicada a los adultos mayores. Y bueno, tienen la relación de amigos de los adultos mayores. Entonces ella llega a México por cuestiones de igual de voluntariado. Entonces llega a la colonia Lagunilla y pues se da cuenta de toda la situación que vive el adulto mayor en esa colonia. Y bueno, se tiene que ir, se tiene que regresar a Francia. Pero pues sigue con esa inquietud de que dejó ese tema aquí. Entonces regresa y se junta, bueno, llega a una parroquia y entonces habla con el padre encargado en ese momento. Y bueno, llegan acuerdos y surge esa asociación Macochoa Abrazar. ¿Y cómo fue que tú decidiste participar aquí en este proyecto? ¿Fue por casualidad o cómo? A ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Yo llegué, bueno, yo llegué de casualidad porque yo trabajaba cerca de esa colonia dedicada a los niños. Entonces hubo un conocido de nuestra fundadora y bueno, ella me invitó para realizar ejercicios físicos con los adultos mayores que ya tenía. Entonces yo llego ahí y recién iniciado el proyecto, entonces yo llego ahí, empiezo a dar solamente ejercicios físicos y fue ahí cuando me fui, este, este... ¿Te fuiste involucrando en este proyecto? Involucrando en todo el proyecto. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es tu formación? Porque mencionas que estabas primero con niños y luego ya te integraste con los adultos mayores que bueno, está... Eso dice mucho de ti. No es... Finalmente sí, bueno, son edades como muy, muy bipolares, pero finalmente son dos sectores que son muy vulnerables, los niños y los adultos mayores, ¿no? Claro, claro, claro. A veces dice que son los mismos, pero son totalmente diferentes. Uno, pues son diferentes etapas y este, yo, mi formación es, este, licenciada en educación física. Entonces, este, por eso es que inicié con los ejercicios físicos de, dentro de los adultos mayores. Fíjate que ahorita que mencionaste esto de que muchas veces piensan que un niño y un adulto mayor es igual. ¿Tú por qué crees que digan eso? De repente dicen, ay, pues es que los adultos mayores se vuelven niños otra vez. No, no, totalmente en desacuerdo en ese tema porque yo creo que las personas dicen así por la forma de actuar. La forma de actuar de, no sé, a lo mejor el berrinche o la idea que ellos tienen que no les sacan, así. Pero es totalmente diferente porque una persona adulta mayor ya está, este, ya está totalmente consciente y maduro de lo que hace. Claro. Y un niño, pues, a veces no, a veces sí. A veces sí, a veces no, porque finalmente los procesos de desarrollo son distintos, ¿no? Y cuando un niño, por ejemplo, sus procesos cognitivos y toda su formación va para arriba, va en desarrollo, pues, bueno, desgraciadamente sabemos que los adultos mayores tienen pérdidas incluso, ¿no? Sí. O sea, como que van ya saliendo, ya van de salida. Vamos también, porque todo el mundo vamos para allá, ¿no? Es que hay que estar conscientes de eso porque muchas veces decimos, ay, pues las problemáticas de los adultos mayores a mí ni me van ni me vienen. Sí, como lo vemos como muy lejano, así de que, uy, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Pero mira, el tiempo pasó. Realmente estamos así súper cerca de esa etapa. Exacto, es que el tiempo se pasa rapidísimo. Sí, sí. Y es que es importante sensibilizarnos. Es por eso que gentes como ustedes, personas como ustedes, gente que está colaborando en este tipo de asociaciones, es muy importante porque sobre todo tenemos que estar sensibilizados. Claro, claro, ¿no? Y ya pues vamos muy cerca de que en pocos años habrá más adultos mayores. Es importante, es importante esa sensibilización que tenemos. Exactamente, eso es verdad, eso que dices que conforme van avanzando los años, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Antes había muchos más jóvenes, ahorita en unos 20 años aproximadamente, que es lo que dicen los expertos, va a haber más adultos mayores. Y los 20 años, como hemos dicho, se pasan rapidísimo. Oye, pero síguenos contando un poquito sobre tu participación. ¿Ahorita sigues dando nada más puro ejercicio físico? No, ahora, como lo comentabas, soy responsable de una de las casas de día. Bueno, la asociación empezó en el 2011. Llevamos ya seis años de trabajo, entonces ha aumentado el atender a más adultos mayores en diferentes lugares. Este, se inició con una casa de día, le llamamos casas de día San Agustín, y posteriormente siguió casa de día Edad de Oro, que está en la colonia Altavista de Cuernavaca también. Y ahora está la casa de día Dulce María, que está en Miacatlán. O sea, son tres. Son tres. Dos en Cuernavaca, esto es en, perdón, se me fue el nombre donde está la colonia. Es Lagunilla. Lagunilla, sí. Y Altavista. Altavista y en Miacatlán. Y en Miacatlán. Son tres. Y bueno, las que faltan todavía por poner en Morelos. Porque ahora, este, en el mes de noviembre empezamos a una en lo que es Palpan. En Palpan. En Palpan. Perfecto. Oye, después nos cuentas más detalles al respecto de estos proyectos que son a futuro. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero voy a dar el teléfono de la casa de día. Por lo pronto este es el teléfono de la casa de día de San Agustín. Sí. ¿Correcto? Sí. Es 431-7840. 431-7840 va a estar apareciendo en la pantalla aquí en estos momentos. Es el teléfono de la casa de día San Agustín de Macochoa Abrazar Asociación Civil. Tenemos que irnos a un brevísimo corte, pero no se despeguen. Estamos platicando con Nadia Hernández Martínez al respecto precisamente de este proyecto que es Macochoa Abrazar Asociación Civil. Estamos de regreso, voces adultos mayores. Estamos platicando con Nadia Hernández Martínez. Ella es responsable de la casa de día San Agustín. San Agustín, esta es una casa de día que está dentro del proyecto Macochoa Abrazar Asociación Civil. ¿Correcto? Sí. Oye, pero ¿qué significa Macochoa? Macochoa es precisamente el significado es abrazar. Viene de la lengua náhuac y ese es el significado, abrazar. Abrazar. Nos comentabas antes del corte que los proyectos, ahora sí que de expansión, van para arriba más que nada. Tenemos por lo pronto en La Lagunilla, la de San Agustín, que es precisamente donde tú eres responsable. Tenemos en Altavista la casa de día Edad de Oro y tenemos en Miacatlán Dulce María. ¿Quiénes? Para las personas que nos están viendo, ya dimos el teléfono. Al ratito vamos a dar la dirección donde está la casa de día de La Lagunilla. Pero ¿quiénes pueden llegar ahí? Sí, obviamente adultos mayores, pero ¿se necesita, se requiere algún requisito en especial o, a ver, cuéntanos de eso? Hablando de adultos mayores, no necesitamos un requisito específico, nada más que somos pocos integrantes responsables de ahí de la casa de día. Y aceptamos más que nada a los adultos mayores que no tengan enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, porque no tenemos específicamente una enfermera a cargo de esas personas. Tenemos, en mi caso, tenemos entre 40 y 50 personas adultos mayores y solamente hay dos voluntarias que atienden a toda esa población. Exacto, que tienen que atender a toda la población que está en la casa de día de San Agustín. No hay un requisito específico, pero pues sí, más que nada, hacemos ese hincapié de que no tenemos una enfermera a cargo o una persona que atienda exclusivamente a uno o a dos adultos mayores. ¿Sabes si tendrán planes de poder atender a este tipo de, a este sector dentro de los adultos mayores? No, no por ahora, pero yo creo que más adelante sí, sí atenderemos. Claro, entonces, ¿tienen costo los servicios? No, no tienen ningún costo. Están las puertas abiertas para tanto adultos mayores como personas que nos quieran ayudar a hacer, ya sea voluntariado o algún servicio que sea un, no sé, especialista o profesionista que llegara a ir y decir, yo vengo a este, a darnos mi servicio médico, este, de enfermería, de cocina, de eso, porque lo requerimos. Precisamente esa era una de las preguntas, aceptan a los adultos mayores, pero bueno, a cualquier edad puede ser un voluntario que puede echarles la mano, por decirlo así, y sobre todo ahora que mencionaste de estos profesionistas que están buscando ser voluntarios, que están buscando hacer un servicio social, ¿quién es o qué perfil tendrían que tener estas personas que toman un voluntariado en una de sus casas de día? Pues ahí aceptamos o ahí requerimos, este, lo que es, este, cocineros o, este, enfermeros, médicos, este, de activación, este, educación física, psicólogos, este, de comunicación humana, y por el otro lado, las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que quieren participar, platícanos, ¿cómo es un día? Tenemos entendido que la casa de día, pues no se quedan a dormir allí los adultos mayores, nada más es cierta, cierta jornada que dura algunas horas. Sí, claro. Descríbenos un poquito, ¿qué es lo que van a hacer ahí los adultos mayores? De hecho, por eso es casa de día, porque nada más están solo un tiempo, están de nueve a cuatro de la tarde. Claro. Este, en caso de casa de día San Agustín, están cuatro días, de martes a viernes, y el día a día es, este, hay algunos adultos mayores que tienen, este, la imposibilidad de llegar caminando, entonces tenemos un servicio de taxi que llega a su domicilio, este, y los lleva a casa de día, este, a las nueve empieza ese servicio, y, este, después se les da el almuerzo, este, y después se hace un ejercicio físico, y aproximadamente entre once y media, doce del día, están haciendo lo que es la terapia ocupacional, que son el taller de arte, el taller de manualidad, este, pintura, este, ciertos talleres que, que, que se pudieran dar, ahí, y a partir de las dos y media se le da la comida, y a las tres de la tarde, tres y media, empieza otra vez el servicio de taxi para llevar a los, a, a los adultos mayores a su domicilio. Hay unas personas que llegan, este, por su propio pie, este, a casa de día, está, es un horario que, que está marcado, pero, pero ciertamente, pues, a veces tienen la posibilidad de llegar solamente a las manualidades, Claro. O sea, a las dos del día, e incluso a las once, así, hay un horario variable, este, que usted, que ellos pueden llegar. Claro. Ese es en el caso de casa de día, San Agustín, en las otras dos casas de día, este, que sería edad de oro, este, nada más es un día, este, cada quince días. Claro. Sí. Y en, este, en miacatlán, que es el de Dulce María, solo se reúnen, este, los viernes, también, este, cada ocho días. Los viernes cada ocho días. Oye, pero mencionaste muchas actividades, por ejemplo, en el de San Agustín, de, de hecho, por ejemplo, llama la atención este servicio de taxis, que tienen el, los alimentos, las actividades que finalmente necesitan utensilios, o necesitan algún, que otro consumible, que otro material. Sí. ¿Quién absorbe todos estos, estos costos? En lo que es la comida misma, la comunidad, este, nos ayuda con los, con los insumos que, que tenemos, este, ya sea tortilla, ya sea verdura, ya sea, este, agua. Este, la misma colonia, este, nos, este, nos dona, este, nos dona, este, nos dona, este, nos dona esos utensilios. En caso de, del servicio de taxi, tenemos, por aparte, lo que es una tienda, donde, este, de ahí, este, bueno, parte de las ganancias, este, es con que, este, pagamos los taxis. Igual mismo, también de, este, de los utensilios de, de los, de las manualidades. Claro. Es los materiales, este, ahí la gente, la gente no, no paga ninguna cuota para estar ahí en casa de vida. Si es que es peculiar esto de los taxis, o sea, es cualquier taxi. No, tenemos específicamente uno. Sus conocidos, pues, que sería, por ejemplo, algún conocido que dice, bueno, yo les voy a hacer un descuento con tal de que puedan llevar y traer al adulto mayor. Sí, de hecho, pues, es, este, es también una persona ya adulta, casi ya adulta mayor. Entonces, también estamos, este, a la vez nos está ayudando, pero estamos ayudando a él, porque también son adultos mayores. Que tengan un ingreso. Que tienen la necesidad de trabajar. Claro. Nos tenemos que ir a otro corte. Voy a repetir el teléfono de la Casa de Día de San Agustín. También es 431-78-40. 431-78-40. Y la dirección es Avenida, Avenida Margarita Maza de Juárez, Manzana, número uno, lote uno. Lote uno. Y esto es en la colonia Benito Juárez de Cuernavaca, pero bueno, es más conocido, me comentabas que ya es como la lagunita. Sí, ya es casi la lagunita. Perfecto. Pues, estamos platicando con Nadia Hernández Martínez al respecto de este proyecto que es Macochoa, Abrazar Asociación Civil. Regresamos ya para concluir este tema. Estamos con Nadia Hernández Martínez. Ella es la responsable de la Casa de Día San Agustín. Esta es una casa de día que está ubicada en la colonia Lagunilla, aquí en Cuernavaca. Es parte de este proyecto que se llama Macochoa, Abrazar, es una asociación civil. Ya en los dos bloques anteriores nos platicaste, pues a grandes rasgos, porque el tiempo en televisión no nos da para mucho. Sobre las actividades, quiénes pueden estar, es algo importante que no tiene costo las actividades que se realizan ahí en esta Casa de Día. Y sobre todo este proyecto que, bueno, no nada más está la Casa de Día en la Lagunilla, también tienen otra Casa de Día en Alta Vista y en Miacatlán. Y después tendríamos otra Empalpan. Empalpan, exactamente. Esta forma de trabajar de ustedes que nos comentabas que, por ejemplo, los víveres o todos los alimentos se los dona la comunidad, el taxi que están manejando, que es otra persona adulta mayor, que también le están brindando esta posibilidad de tener un ingreso. ¿Cómo trabajan? ¿De dónde obtienen ingresos? ¿Son donaciones o cómo es esto? Sí, son donaciones. Ya le comentaba que son de la misma comunidad. Hablamos de comunidad, pero de todo, o sea, de todo el estado de Morelos. Entonces, llega gente que dice, les funciona, no sé, una carne para la comida. Les funciona de cinco metros de tela para las manualidades. Tengo unas pelotas que me sobraron del festejo del Día del Niño, entonces se las dono. Todo tipo de donaciones nosotros las aceptamos y pues si alguien gusta hacer llegar esas donaciones en la dirección es a Avenida Margarita Maza de Juárez, Manzana 1, Lote 1, Colonia Benito Juárez de Cronavaca. Claro, que es importante precisamente esta invitación que acabas de hacer porque también pueden hablar al teléfono 431-7840. Porque también yo me imagino que será necesario que consulten con ustedes qué tipo de donaciones son posibles. Sí. ¿No? Porque, no sé, a lo mejor por mucho que tengan toda la intención de donar algo no les funciona a ustedes. Sí, sí, claro. A ver, por ejemplo, como qué artículos podría donar la gente. Ya mencionaste algunas telas, algunas pelotas para las manualidades. Sí. ¿Qué tipo de alimentos, por ejemplo? Bueno, ahí lo que más ocupamos es lo que es el azúcar, el arroz, el frijol para los alimentos de los adultos mayores porque damos almuerzo y comida durante cuatro días. Entonces, pues sí, son como alimentos de la canasta básica y para los ejercicios físicos necesitamos como las pelotas o los aros que son ejercicios que no pudieran afectar tanto a los adultos mayores. Y, bueno, en manualidades necesitamos, pues, telas, hilos, este, resistol, silicón, encajes, todo eso porque los adultos mayores, este, cosen, cosen, este, bueno, hacen de todo, pintan, este, hacen muchas, muchas cosas de papel. Claro. De cosas así. Y, este, y, bueno, eso es lo que más, más o menos necesitamos. Precisamente son este tipo de cosas las que se necesitan y es importante esto que mencionas, ya lo dije hace rato, la invitación para estas donaciones. También mencionas, si bien ya mencionamos hace rato, ya dijimos que tienen un taxi para que las personas, los adultos mayores vayan a esta, a la casa de día. Ustedes también manejan visitas a domicilio, ¿correcto? Sí. Cuéntanos un poquito cómo trabajas. Tiene esa, como otra alternativa, porque algunos adultos mayores no tienen la posibilidad de, este, de llegar a casa de día. Entonces, o a veces no hay tanto el tiempo de que vayan los cuatro días. Entonces, quedan en casa y un, un grupo de voluntarios, este, llegan a, a su domicilio y ahí, pues, este, pasan un tiempo con ellos. Y ese es una vez cada quince días o una vez al mes o así, pero va muy, muy variado, muy distante. Brindan acompañamiento, no sé si es puro acompañamiento, platican obviamente o les llevan algunas manualidades o algo así. No, nada más es acompañamiento, es, es una charla entre, entre ellos dos. Entonces, este, estoy hablando de un grupo de adultos de voluntariado, pero no es, este, tan grande. Sí, claro. Hablamos de dos o tres personas que van a hacer la visita a domicilio. Por ende, reiterar la importancia de la invitación, sí, que la gente en general, el público que nos está viendo, escuchando, que tomen importancia o interés, más bien, que tomen interés en, en poder hacer voluntariado con ustedes. Así es, así es, invitamos a que hagan su servicio social o su voluntariado en esta casa de día. Y otro de los proyectos que ustedes tienen o de los servicios, por decirlo así, que brindan en la casa de día son vacaciones amigas. Sí, vacaciones amigas, este, se hace una vez al año, este, bueno, ahorita tenemos el proyecto de, el viaje a Acapulco. Este, cada año se lleva a aproximadamente 50, 60 adultos mayores a pasar unos días en, en Acapulco, en la playa. Estos gastos también, ¿por parte de quién corren? Estos gastos, sí, cuentan, este, principalmente por, por Macochoa Abrazar, pero también, pues, de donaciones, de personas que quieran ayudar con el transporte, con el hospedaje, este, con la alimentación de allá. Claro. Nos vamos, este, pasamos tres días en, 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 en Acapulco. Tres días en Acapulco y, bueno, pasean, visitan lugares o qué actividades tienen allá. Ya hacemos, eh, paseo, o pase, es paseo, este, eh, libremente, porque no tenemos así como una, algo riguroso de que ahora nos toca estar, sino llegamos a un lugar y ellos están, claro que sí, este, pues, los vigilamos, o sea, estamos con ellos, pero, este, bueno, ellos tienen la libertad de, de, de disfrutar ese viaje. Sí, y también tenemos otra, otra que es, este, el intercambio entre casas de día. Este, entonces, esas son, este, excursiones que vamos, este, a diferentes casas de día o a veces nos juntamos tres, que son en, en el convivio de Navidad, que es la comida navideña, este, nos juntamos en Miacatlán. Ah, muy bien. Y ahí también, pues, este, los gastos son de transporte, de la comida, de algún regalito o algo así. Perfecto. Ya en el último, los últimos 30 segundos que nos quedan, algo más que quieras agregar, que quieras hacer invitación. Pues, invitamos a, a que conozcan nuestra, nuestra asociación, nuestra asociación Makochoa Abrazar, y, pues, tenemos las puertas abiertas para, para todas las personas que están ahí. Perfecto. Voy a dar, por último, el teléfono, 431-7840, 431-7840, y una última pregunta para que la respondas en cosa de 10 segunditos. ¿Qué pasa con los familiares? ¿Forman parte de las actividades también? Sí, sí, tenemos varios casos. Hay unos que sí se hacen cargo, que tienen, están al pendiente, pero hay otros que no están. Como decíamos anteriormente, pues, atendemos a adultos mayores en soledad o en aislamiento. Entonces, hay unos que sí, hay unos que no, que no, este, que no se atienden. Perfecto. Pues, Nadia Hernández Martínez, responsable de la Casa de Díaz San Agustín de Makochoa, Abrazar Asociación Civil. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Sí, gracias a usted. Y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros a través de la señal del Instituto Morelense de Radio y Televisión, ya sea televisión y de radio, y también, por supuesto, de internet. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Voces. Voces. Voces.